Ok, vaya, entonces, Diablo, ¿tienen un nombre ustedes? Sí, claro. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo llamamos? Flow 4K. Flow 4K. Ok. ¿Supongo que ustedes sienten que andan tirando Flow? Se supone, se supone. No, es que como todos son bien flojos. No creo que yo me acuerdo que había escuchado un nombre. Disculpe, que te equivocaron, que capitán soy yo. Las Ligosas, no, las... Eso, Las Ligosas con Sal. Ajá, es cierto, yo había escuchado el nombre. Ok, entonces, este grupo se llama Las Ligosas con Sal. Ustedes ya saben por qué, porque se retuercen como que le han echado sal. Marino. Vaya, entonces, como les dije, público, ustedes van a elegir quién lo hizo mejor según ustedes, según el aplauso del público. Así que, pendientes, por favor. Esto es para que la próxima, si los hombres ganan, que las chicas se preparen más. Y si las chicas ganan, entonces, que los hombres le pongan más ganas a la próxima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al DJ me lo nombra como DJ Mano Quebrada, por favor. Es la norma. Ya sabíamos, ya sabíamos. Ok, entonces, vamos a recibir a Las Ligosas con Sal y su DJ. En la parte de atrás, DJ Mano Quebrada, alias Norma. Ok, con ustedes, señores, señores, Las Ligosas con Sal. No lo quieren aplaudir, chicos. Empezamos mal, empezamos mal. No les tienen fe. No les tienen fe. No, niñita, ella dice, yo a la mujer. No les tienen fe. No les tienen fe. Ok. DJ Mano Quebrada, póngala. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora los otros! A la una, a las dos y a las tres! Quizás aquí las chicas que quieren ver solo heavy-lo. Otro sentidos de hilo! ¡El mejor bailarín! ¡El mejor bailarín! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡No te emociones, papá! ¡Miren bien loco con esta suerte! ¡Qué loca! ¡Qué loca su mamá! ¡Que te dé vergüenza! ¡Va y va al fuego! ¡Qué barbaridad! ¿Quién es la representante de ustedes? ¡La Asi! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡A la Johanna! ¡No, elijan una de ustedes viejas! ¡Una de ustedes viejas! ¡La Nayeli! ¿Quién? ¡La Besi! ¡Dicen la Besi! ¡Dicen la Nayeli! ¡La Nayeli! ¡Las dos, pues vaya! ¡Las dos, vaya! ¡A la una! ¡Y no que querían ganar en el concurso! ¡Ah! ¡Un paso! ¡Vaya! ¡Ahí va, ahí va, va! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Ah! ¡Tienes más bullados, hombre! ¡Ahora el Diablo con el Choco! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Chistín, chistín! ¡Y a las tres! ¡Ah! ¡Ahora un twerking de chistín! ¡Twerking, twerking, twerking! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡A la dos! 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 El grupo EFL porque se viene la hora del baile, preparados Ok, ok, está bien, está bien, está bien Ok, entonces, mientras se prepara Voy a desconectar todo yo para... Ajá, ajá, ajá Pero desconectar un poco más o para todo Hey, 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 hermano ¿Vas a cancelar todo o solo desmonetar por ahora? Ah, por si pone música más rato Por si pone música más rato Bueno, sí, yo lo de esto le creo Bueno, 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 bueno Entonces, sí, 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 ya lo de esto le puede Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a quedar La pista de baile está abierta para todo mundo Chicos y chicas de las bailarines Ligosas piezas Ligosas piezas e insuperables La pista es suya Para que muevan Eso, viejo, lo que estás antes estaba esperando Vénganse ¿Quién ganó para usted, chico? ¿Quién ganó para usted? Los hombres Los hombres ¿Para usted quién ganó? Los hombres Y le habían impuesto Ellos tenían que ganar ya Gracias, chico, lo que se trata de la tierra ¿Quién ganó para usted? Gracias.